La pareja de jubilados de Rosario necesitó 43.717 pesos para poder acceder a la canasta básica. Ese fue el resultado del ordenamiento que nosotros hicimos e implica que de abril a mayo el costo de la canasta se incrementó en un 3% y ya lleva acumulado en lo que va del año un 20%. Por otro lado, si hacemos la comparación mayo de 2020, mayo de 2021, tenemos una suba del 42%. ¿Cuáles son los productos o los ítems que más han aumentado en este tiempo? Bueno, nuevamente los aumentos que estuvieron en la alimentación con una suba del 20% de los comestibles envasados, por ejemplo los fideos, el arroz, una suba del 9% de las bebidas y un aumento del 4% en carnes, especialmente las carnes blancas que son muy consumidas por los jubilados. Fuera de lo que es alimentación tuvimos otro aumento preocupante que es el de los medicamentos, es decir, aquellos que están por fuera del programa gratuito que en el último mes aumentaron el 4%. Si comparamos lo que son dos jubilaciones mínimas con lo que cuesta hoy una canasta básica de jubilados, ¿cuál es la diferencia? Bueno, mirá, el último aumento que tuvo la jubilación fue en marzo, que la llevó a los 20.500 pesos. Si sumamos dos jubilaciones, que pueden ser los ingresos de una pareja de abuelos, tenemos 41.000 pesos de ingresos frente a 43.700 de una canasta que, insisto, es básica y puede tener algunos gastos extras. En junio está pactado un nuevo aumento de la jubilación que la llevaría arriba de los 23.000 pesos. De esa forma se colocaría con un paro adquisitivo superior. Hay que ver cómo se comporta la inflación de aquí en adelante. Cuando usted habla de una canasta básica, ¿qué ítems se incluyen? Bueno, incluye 50 productos de consumo masivo, entre los cuales está la alimentación y 13 servicios. Servicios básicos para el lugar que incluye impuestos, los servicios públicos, propiamente dicho, y otros servicios que consumen nuestros abuelos, como por ejemplo el transporte. Gracias. Gracias. Gracias.